de los mexicanos y se le manda un tema mierda mi hermano para ser sí ok llame ya lo voy a poner aquí está para usted es de alexandra el tema de su un zumbob hay una nueva versión corregida y aumentada con el señor eddie palmieri y gilberto y gilberto santa rosa aquí llegó la llegó la tremenda rumba dice para el tropinados a juanito el señor eddie palmieri y la voz inconfundible de gilberto santa rosa y esta viene tu rola que le dedicas a parceritos de colombia vicky ahí viene ya aguanta tantito dice pájaro lindo zun zun hay diferentes escucha la música con el señor gilberto santa rosa zun zun babae zun 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 babae pájaro lindo como tú cantas de rico mexican también otra vez pájaro lindo zun zun cántame de madrugada pájaro lindo zun zun es con tu bonita tonela que dice pájaro lindo zun zun pero canta 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 para mí pájaro lindo dice así zun 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 babae para el extravagante 0-1 y también para su club de ritmo y salsa ciudad de nueva york óyelo óyelo pájaro lindo já que que llegue lo que dice la amiga alexandra Apenas salió esa rumba señor Foris Pero el disco sale en noviembre Eso es apenas una probadita Es todo, Alexander de Cuba Santiago de Cuba, bienvenida Vale Juan Manuel Oiga la rumba, oiga la rumba señores Estrenó esa mañana Decía de Mamiga Alexander de Santiago de Cuba Dichita se escucha la rumba Con el señor Gilberto Santa Rosa Y Eddie Palmieri Dice Zun, zun, zun Zun, zun, babae Querían descarga, querían descarga No, pues ahí está la descarga Dice Zun, 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 babae Óyelo, óyelo Foris, óyelo Zun, 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 z Para mí, para mí, para mí, para mí, son, son Canta melodía con su armonía Son, 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 bavae Son, 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 bavae Ya es para mi amiga Cris Salas, esta mañana, buenos días Buru Santa Cruz, esta mañana, dice Para Cris Salas Son, 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 bavae Solamente, ¿saben por qué no le regrese? Saben por qué no regresé esta rola Porque es un estreno Y quiero hacerla un poquito mejor Ok, mañana o el martes Aquí estaremos otra vez Y pondremos otra vez el temita de Edi Palmieri y la de Zun Zun Pamae